Más como un montillero de miel y admisión Siempre debe haberse algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que ya hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está numbrando Hasta con él se adorará Y la lluvia caerá Luego venga el terreno Y la lluvia caerá Luego venga el terreno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos del tal están cansados Y no creen más ser nada de lo bueno de este mundo El mundo que está cambiando Y cambiará más El cielo se está numbrando Hasta con él se adorará Y la lluvia caerá Luego venga el terreno Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego venga el terreno Y la lluvia caerá Esto está cambiando y cambiará más El cielo se está entrando Van a ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá ¡Gracias!